En el marco de la ejecución del decreto PCM 37-2023, la Policía Nacional a través de la Unidad Departamental de Prevención Nº 6 da a conocer que durante las últimas horas se le dio detención a cuatro personas por diferentes delitos en el departamento de Choluteca. La Policía Nacional en su trabajo ejecutado durante las 24 horas del día se reporta las detenciones de varios ciudadanos. Es así pues se menciona el cumplimiento a una orden de captura ejecutada aquí en el sector del Chapetón del municipio de Marcovia. Ahí la DPI le da detención a un ciudadano de 38 años de edad, hondureño, soltero, labrador, originario, residente en esta misma aldea. A esta persona se le detiene por tener orden de captura pendiente por el delito de usurpación, misma emitida con fecha 18 de junio del año 2010 por jugados de letras de la Dirección Judicial de Choluteca. Esto en perjuicio de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado de Honduras. Como también tenemos que en la aldea Las Granadas, abajo del municipio de Concepción de María, funcionarios policiales hacinados en ese sector le dan detención a un ciudadano de 50 años de edad, hondureño, ni un libre, originario de Concepción de María y residente de esta misma aldea. A esta persona se le detiene por suponer los responsables del delito de tráfico de drogas, se le encontraron 7 envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior polvo blanco supuesta cocaína, como también la cantidad de 210 lempiras de diferentes denominaciones. De igual manera se reporta que mediante denuncia interpuesta por una ciudadana en la colonia 27 de Maya del municipio del Triunfo, se le da detención a un ciudadano de 33 años de edad, hondureño, un libre, originario, residente en este mismo lugar. Se le detiene por el delito de maltrato familiar en perjuicio de un testigo protegido. De igual manera en el barrio Las Vistas de Río de Cheluteca se le da detención a un ciudadano de 26 años de edad, hondureño, soltero, labrador, originario, residente en este barrio Las Colinas. Se le detiene por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública. Se le han decomisado 16 bolsitas transparentes conteniendo en el interior hierba seca, supuestamente marihuana. Los detenidos fueron puestos a la orden de la autoridad competente para continuar con el proceso legal que corresponde.